¡Que viva la lucha de la clase obrera! Estamos aquí también porque la ley, que es el salario mínimo interprofesional, no se quiere cumplir. Las organizaciones patronales lo dicen frontalmente, que no quieren cumplir la ley, igual que el registro horario. Vamos a estar en las mesas de negociación, pero si el salario mínimo no se paga, no se incluye en el convenio, aumentaremos y escalaremos estas movilizaciones. ¡El SMI lo vamos a cumplir!